Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Este fantástico título, soy Laito Tomega y nos encontramos en Control, concretamente en el capítulo número 10 de la serie Y hoy vamos a hacer una misión secundaria, la cual tenemos que ayudar a un agente que está encerrado en una celda del panóptico en el piso 4 Que está vigilando una nevera, la cual es un objeto de poder o un objeto alterado Ya nos hemos encontrado con ese fulano en el capítulo en el cual encontramos a Dylan, investigando por toda esta zona Si lo viste y seguramente os suena a donde me encuentro actualmente Que tuvimos que levitar, ahí pillamos el poder de levitar como objeto de poder Para poder llegar a ese piso y encontrar a nuestro hermano Dylan en la celda Que luego posteriormente tuvimos que ir a junto a Emily y bueno, etc, etc, ya lo visteis en el capítulo que corresponde Y hablamos con ese señor, quedamos en ir a ayudarlo y efectivamente hoy lo vamos a ayudar Después de haber hecho en el capítulo anterior, pues ayudado a la doctora Underhill con unos mods bastante extraños Haber matado a un boss tremendamente mamado y complicado Porque aquí realmente Jesse Faden es como una plumita, le pegan dos golpes y prácticamente muere Y no te puedes curar a no ser que mates a alguien y pilles la vida Pero claro, te metes dentro de la gresca, entonces te rompen la cara todavía más, dependiendo de los enemigos que son Y dicho esto, idísima dilación y dejando de darle a la chapa, vamos a la misión, chicos Y bueno, pequeño inciso, no es que vaya a hacer solamente esta misión, depende de lo larga que sea O no, pues quizá hagamos más misiones secundarias, vale En teoría las misiones son estas de aquí, esta es una, pongo un disco, esta sería otra Y otro reflejo sería la tercera, vale Esto lo encontramos en el anterior capítulo, pero decidí no hacerlo porque era bastante un poco raro y complicado Y no entraba Y esta sería la misión principal, vale Entonces podremos hacer hoy quizá estas tres misiones Si no una sola y después esta sería la principal Que es lo que quedamos en hacer con Dylan Que es encontrar el programa candidato principal Y bueno, pues mirar que misterios nos esperan ahí Vamos a volar principalmente por aquí primero ¿Para qué? Pues para llegar al piso 4 Me parece que por aquí llego al piso 4, creo, eh No estoy nada seguro, pero vamos a probarle A ver, piso 2, piso 2, piso 3 Piso 4 está ahí arriba, vale Tenemos que subir más todavía Por allí podría subir, pero volando no llego No creo que llegue volando Mierda, creo que tengo que pillar un ascensor Y después de pillar ese ascensor es cuando puedo llegar a esos pisos Creo, eh, no estoy seguro, creo Aunque desde aquí podría llegar Sí, sí que llego chicos Madre mía, estoy mamadísimo Hoy estoy tremendo Tengo una mente, vamos, privilegiada Hoy estoy de un buen humor Esto, aquí nunca estuve En estas vallas nunca he estado Me voy a cambiar la arma a escopeta Porque me da un poquito de miedo Que nuestras andamias me aparezcan Cualquier pimpollete de éste Es que te aparece así Pues para darte los buenos días Vale, creo que estamos en el piso 4, ¿veis? Como acabo de decir Pimpolletes a darte los buenos días A ver, ¿apareces? ¿Por qué no mueres? Vale Venga, cómetelo A ver, ¿qué más quiere? Uh, este pasillo antes no estaba abierto Oh, sí No, esto no estaba abierto Uy, yo pensé que se levantaba, tío Pensé que le iba a ser No Cuidado que éste son unos cabranazos, eh Cuidado Cuidadín, cuidadín Uh Puntería Uh Vaya puntería Efectivamente En el culo Y yo también puedo volar Como tú ahora, eh Parguelita Venga Pa' tu casa Muere 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 Morir todos Dejarme en paz Dejarme en paz ya, por favor Por aquí no Era por aquí ¿Me tengo que meter aquí? Creo que no, eh Yo aquí no me metí nunca Ah, sí, sí Aquí ya hicimos un boss O algo por el estilo Vale Pues esta no es la zona Tengo que ir para allá O subir un piso más A ver, hombre Pero ¿Queréis dejarme en paz ya? Voy a cambiar el arma Aquí no me viene bien Llevar La devastadora Aquí tengo que llevar El arma estándar, eh Pero sin duda alguna Es mucho mejor Pelar con esta arma Contra estos champriñas Que con el arma Con la escopeta Ecotrópico Esto me hace falta Para mejorar ciertas habilidades Vale ¿Esto se ha abierto? ¿O todavía no? No, esto no se puede abrir Vale Eh Colicolá Por aquí es el camino Por aquí nos vamos a encontrar Fulano este Aquí no es Aquí no es Aquí, aquí es Efectivamente Aquí está Este es el hombre Tranquilo, tranquilo Phillip Ya ha llegado ¿En qué puedo ayudar? Has vuelto Oh, gracias, gracias Si aparto la vista No sé qué hará esta cosa Tienes que sacarme de aquí La puerta solo puede abrirla El supervisor del panóptico Es Langston Si sigue vivo Langston Sí Sé quién es Le pediré que me diga Cómo sacarte Date presa Mis ojos No puedo No puedo Con calma Céntrate ¿Cómo te llamas? Centrarme Sí Me llamo Phillip Y creo que puedo aguantar un poco más Es que mis ojos Me duelen los ojos Aguanta Phillip Aguanta Phillip Tú puedes Resiste No cierres los ojos No te duermas Phillip Quédate con nosotros Vigila la nevera No vaya a ser que algún ladrón Nos lleve el chorizo Phillip No hay pan Pero si hay chorizo Vale Nos tenemos que ir a encontrar A Langston Tenemos que ir a la entrada Del panóptico La entrada del panóptico Bueno Pues vamos a irnos levitando Por supuesto ¿Hay algún viaje rápido Para llegar hasta allí? Estoy en el panóptico Entraré en el panóptico La verdad es que sí La verdad es que sí Puedo hacer un viaje rápido Puedo hacer un viaje rápido Que me lleve A panóptico Y ahí entraría Oh ya voy Ya Vaya teletransporte Absolutamente increíble Es por aquí Sí, es por aquí Langston ¿Dónde estás? Algunas de las cámaras De seguridad No funcionan ¿Cómo las haré? Hay un tal Phillip En una celda Está mirando Una nevera Y volviéndose loco Rápidamente ¿Philip? ¡Oh mierda! El turno de nevera Lleva más de un día Ahí se me había olvidado ¿Te has olvidado de él? Tengo mil cosas en la cabeza El GIS Y la tele de Benikoff Considerando la cantidad de problemas Señora Creo... Vale, no pasa nada Tenemos que sacarlo de ahí Dice que puedes abrir la puerta de su celda Sí, con mi terminal puedo abrirla Vale, listo Puerta abierta Pero Phillip no puede irse sin más La nevera actúa erráticamente El contacto ocular es lo único que la aplaca Si no hay alguien que la mira en todo momento Morirá gente Ya pensaré en algo Se me dan bastante bien estos trastos Lo de dársele bien los objetos alterados No forma parte del protocolo de la agencia, señora Se ve que no nos conoce Ya Se ve que no nos conoces Salimos Ya nos veremos, Langston La tele de Benikoff, eh Mencionó la tele de Benikoff A ver Vamos a ver qué es eso de la tele de Benikoff Porque tengo un archivo de la tele de Benikoff Con... Bueno, coleccionables Conojería de eventos Conojería de eventos No sé qué, no sé cuánto Bim pan Terminales Propuesta televisiva Contención del espejo Ojo Objeto alterado Espejo Esto había que leerlo Rituales Umbral de Mo Vale, vamos a leer esto Objeto alterado Espejo Hay 60 El espejo Esta propuesta busca determinar Finalmente No voy a leer esto La verdad es que no No me parece bien No es momento Ya cuando vayamos a por el espejo Lo leemos Lo que hay que hacer ahora mismo Es... A ver, archivos de caso Televisión de Benikoff Esto lo mencionó Creo que la pilláramos De hecho Por eso podemos volar A ver, televisor de Benikoff ODP-7KE Protocolo de contención No se requieren procedimientos únicos Mientras esté vinculado Descripción para utilidad Un televisor de CRT Fabricado por Benikoff E hijos La pantalla sigue funcionando El objeto puede levitar Hasta una altitud Máxima observada De X metros Al vincularlo El objeto permite Al paracapacitado Utilizar este efecto Consultar el informe No se que Para los resultados Obtenidos con el candidato Principal X El objeto está vinculado Actualmente a No se sabe quien Transfondo A mi realmente Ahora mismo El objeto se descubrió Gracias, gracias En un reportaje De las noticias locales De no se que Kansas Bueno, no se en que estado Está Kansas O en que ciudad de Kansas Si es que Kansas Es un estado No tengo ni idea Se había avistado Una figura X Sobre los edificios La agencia envió Agentes al pueblo Que subieron Que un hombre llamado No se que Se había vinculado al objeto El señor fue detenido Fue detenido Y el objeto Se ha dado la agencia Vale, vale O sea que Este es una televisión De un señor Que empezó a hacer cosas raras El señor la vio Empezó a levitar No se vea como Llegaron allí Unos agentes de negro Super extraños En su casa Que el tipo dijo Que cojones Saco la escopeta Marchaos de aquí Putos federales De mierda Y pues realmente Pues se ha cumplido Un problema Vale, estamos acá otra vez Eh, eco Entreotrópico Me viene muy bien Para mí Bolsillete Para loot Porque aquí es Bueno, es necesario loot Eh ¿Cómo había llegado Ya hasta ahí? Vale Me había subido esta máquina Y había subido Perfecto Vamos a algo de hacerlo Miren algo de navidad ya Ay, que no llego No llego por parvo Porque no me confié Al subir Vale Ahora sí que hemos llegado Uy, 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 uy Esto se le buguea Y me falta llegar al piso 4 Que es por aquí arriba Había llegado por aquí, ¿verdad? Había subido aquí Y ahora había hecho Boom Y había llegado, ¿verdad? Sí, efectivamente Bueno, pues nada Tenemos aquí un montón de parguelenas Que nos vamos a tener que cargar otra vez Porque siempre aparecen, tío ¿Por qué aparecen tocando los huevetes? No Mapa no Escúchate ¿Por qué me va a mandar esas placas? Muere Muere y déjame Era por aquí No, no, era por aquí Era por el otro lado Vamos 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 volando Corre, corre Hay que sacar de ahí a Phil Que está muy, muy cansada Lleva más de 24 horas Viajando a una nevera sin descanso Ninguno Viéndolo 24 horas O sea, no Ni pestañeo el fulano Increíble He vuelto Voy a entrar Gracias Ahí estamos ¿Qué dices? Philip Oye, oye, oye ¿Qué pasa? Abre la puerta No te creo Philip ¿Dónde está Philip? Ha muerto Si aparto la vista Me hace daño ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este objeto? ¿Dónde estoy? Es la voz del consejo Pero Puedo entenderla ¿Qué coño? ¿Qué coño digo yo? Corre Me cago en la cona No, no Déjame 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 bicho Déjame ¿Eso es un agujero negro? ¿Eso o qué? Uf Eso me hace daño Eso me hace daño Eso me hace daño Pégale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Cambia ¡Uy! Me he muerto ¿Cómo que? ¡Rompe el suelo! ¡Rompe el suelo! Me morí porque me caí un agujero ¡Uy! Madre mía Esto va a estar más interesante De lo que pensaba De diciéndonos Una misión secundaria Y nos hemos encontrado A un boss A un boss Que sabe Dios Que es este bicho Tío Un ojo ahí Que te lanza Agujeros negros Y rompe el suelo Madre mía de Dios Vale chicos Segundo intento Contra este boss Ya sabemos lo que hace Estamos preparados Hemos cambiado Hemos mejorado Nuestros recursos también En este corte Ya sé que va a aparecer aquí algo Bueno Bueno Pues ya apareció Ya apareció Venga dame vida Dame vida Ya te disparo de primeras Cuidadito Eso Eso Nos puede hacer morir Eso nos puede hacer morir Puedo levitar Sí Dispara Vale Dispara Cuidado con el suelo Porque mira Rompe el suelo El suelo se rompe De alguna manera No sé que coño hace este bicho Que rompe el suelo Toma Uff Se acaba de ir Cuidadito Cuidadito aquí Porque nos hemos muerto La última vez Porque el suelo estaba roto De alguna manera No quiero que vuelva a pasar No quiero volver a morir así No Uff 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 Puse escudo Puse un escudo Menos mal Vamos 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 En el ojo Que buena Oye Oye No Que me da No Que me da Corre Corre Escudo Vale Buena Dispárale Por dios Ahí Dale Por dios Dale 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 Eso lo puedo Puedo evitar esos golpes Disparándoles Vale Me dan vida Me dan vida Bien Bien Cúrate Cúrate Si puedo Puedo evitar eso Disparándole Bien 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 Toma Toma Escudo Que bueno No está complicado Este bicho No está complicado Simplemente es explotarle Las bolitas Que lanza En toda la boca Pones un escudo Cuando toca Porque no es un mafez Tocaba Pones un escudo Cuidado Que el suelo está roto Cuidado Que el suelo está roto Como me caiga por ahí Me muero Cuidado 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 No te caigas En un suelo No te caigas No te caigas Vale Vale Cuidado Disparale en la boca Pam Vale Pégale Escudo Uy que bueno Cambiamos de arma Con nueve de escudo Levitamos Con escudo Por supuesto Fusílalo Fusílalo Escudo Ay no tengo escudo Uy que me muero Uy que me muero Uy que me muero No 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 Vale vale Bien jugado chavales Bien jugado Bien jugado Me he curado Cuidadito 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 que me mata Cuidadito que me mata Cuidadito que me mata Cuidadito que me mata Cuidadito que aquí me puede Me puede matar Porque tengo el suelo reventado Vamos Muerte bicho Muerte bicho Vale ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Uff Que no hay nada Que no hay nada Que suelo hay bichos y muerte De todo No es vida Ahí me estoy Me cura un poco Parece que la nevera Está arreglada ¿Ah? ¿Puede ser? A ver Me están dando coleccionables Aquí Investigación No sé qué Buu 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 Concepción de espejo De Actuales No esto nada Activo de casos Ni a procedimiento de refrigerador Procedimiento de termos Sublamento sobre el ancla Globo terráqueo Martillo Ancla Famenco rosa La premia de refrigerador Es lo que hicimos Ah Es que eso cogimos antes Marca Reina Del Ártico Ostras Son estos procedimientos especializados Que data de los años 60 No tiene efecto refrigerante La puerta está decorada Con imágenes de pintura de cera D Es imposible rastrear las imágenes del objeto Todos los intentos hasta la fecha Han profacasado Es imposible cargar o quemar el papel Tras fondo El objeto llegó a la atención de la agencia Cuando se volvió Al colapso del hotel Grand Central de Nueva York Donde estaba instalado en la habitación X Adquirido por X persona Adquirido una cierta fama a nivel local Por salir indemne del derrumbamiento X que estaba fuera del edificio En el momento del colapso A las no se que horas Observó la propiedad del objeto Hasta 1974 Cuando la agencia lo compró Mediante una identidad falsa Anexo Se ha detectado un nuevo efecto alterado Consulte el archivo AI10.f Para ver los detalles Consulte el archivo AI10.k Para ver el nuevo protocolo de contención Vale Pues he conseguido solucionar el problema de esta neverita Y ahora nos vamos a teleportar A hablar con Langston Y decirle que el asunto de la nevera Está totalmente arreglado Totalmente handleado Lo único malo es que Philip Ha muerto Philip ha muerto Teleporte increíble Vamos por aquí Langston Hemos acabado Con la nevera Aunque Philip ha muerto Philip ha muerto Por tu negligencia señor Puede ser Tengo que dar de comer ¿Cómo fue? ¿Y Philip? Philip ha muerto Algo le pasó justo antes de que pudiera sacarlo Pobre Philip Nunca le gustó el turno de nevera Pero si estás aquí ¿Quién está vigilando la nevera? La nevera está bien Me he ocupado Uno no se puede ocupar de objetos alterados ¿Qué has hecho? Al tocarla me llevó al plano astral Había una cosa grande allí Con un solo ojo Y muy malas pulgas Hemos recibido informes de los astralnautas De algo similar a lo que describes Normalmente el plano astral está conectado a los objetos de poder No a los objetos alterados Si esta cosa se vincula a los objetos alterados Entonces es poderosa Puede ocurrir de nuevo ¿Crees que es lo que ha acabado con Philip? Probablemente El panóptico es un lugar peligroso Los agentes conocen el riesgo Pero ya que parece que los objetos alterados te hacen caso Tengo una lista de cosas para ti El GIS está causando brechas de contención aquí y allá Toma Empieza con estos Entre tanto voy a ver si falta alguno más Me acabas de hacer la vida mucho más fácil ¿Vale? Conservación de la nevera Hemos conseguido hacer esta nueva misión Pero parece Que hay más fallos de contención con estos objetos Y dada la habilidad que tenemos Para resolver esos problemas con objetos alterados o de poder Podemos resolver estos problemas para Landstop Vamos a ver G Misiones Ostras Ostras Los fugitivos El farol de papel japonés Contén el semáforo Contén la silla de mano Contén las cartas móviles Uh Hay muchas cosas aquí Vamos a activarla A ver ¿A dónde me tengo que dirigir para poder hacer eso? Mima A seguridad a la médica Por la misma Todo eso está inexplorado Dios mío Por la parte derecha ¿Veis el mapa ese? Inexploradísimo Pero bueno Primero vamos a ir al panóptico como tal ¿Eh? Vamos a intentar encontrar ese objeto No sé dónde estará Pero vamos a buscarlo Porque es el que está aquí al lado Está de frente ¿Vale? O sea Pan y agua Toda tu cara ¿Vale? Mismo que usted acaba de decir Vas colgado Y te ha dolido ¿Eh? Que yo he sentido que le ha dolido a ese hombre A ver Aquí abajo hay bichos Voy a pasar de ellos totalmente Absolutamente Esto no se abre Podría haber reto un hostiazo No, no se abre Ni de coña se abre ¿Esto puedo abrirlo? ¿Puedo entrar aquí? No No es este el objeto Es un farol de papel japonés Un semáforo Una silla de mano Y cartas móviles Vale Esto tampoco es Porque es una cesta Esto es un ventilador Tampoco es Esto es un martillo Tampoco es Aunque tenemos informes Para leer sobre él Eh Nada Tenemos que movernos Sí Piso 4 A lo mejor están todos en el piso 4 ¿Os imagináis? Creo que no A ver En el panáutico puede que haya un par de ellos Pero en el lado de América Y en la zona esta Aquí de interrogantes En la zona En la parte negra del mapa Tiene que haber uno cada lado Con lo cual Puede que sean los 4 de aquí Y hay una zona en el panáutico Que no hemos investigado Cuidado Estamos accediendo al piso 4 En el ascensor La manera más Bueno Eh Aburrida ¿No? De hacerlo Pero ahí está Es una manera Es una furia ¿Habrá enemigos? No, no puedo sacar la pipa No puedo sacar la pistola Tampoco es que tengan girasoles en casa Como para sacar la pipa Aunque me refería a la pistola Vale A ver ¿Qué nos encontramos aquí? 16 Esto tampoco es Bueno, aquí no hay absolutamente nada El viento puede ser objeto alterado ¿Verdad? Bueno La nevera está hechísima Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Y aquí no hay nada absolutamente Esto no se abre Y en la otra zona allá ¿Qué habrá? Pues no tengo absolutamente ni idea O a lo mejor no está en este piso A lo mejor está en un piso más abajo O un piso más para arriba Y mira En Toda tu ¡Ay, qué cabrón! Muere Dame tus cosas Nada ¿Será por allá? Eh, allá hay gis Allá acaba de aparecer gis No me fastidies ¿Por qué hay gis aquí? ¿Por qué hay gis aquí? Ahora es con... Pues sí, es un semáforo ¿En cómo se ha encontrado el semáforo? Pero... ¡Ay, cómo te cubres, eh! Rata ¡Qué miedo! Vente Venga Aparece ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo ahora? ¿Tienes miedo? Ah, no Es que se fue Es que eso lo quitó del medio Vale Esto es un semáforo ¿Nos metemos en su área? ¡Ay, no podemos! ¡Ay, que nos manda el panostal! ¿Qué va a pasar aquí? Oye Ah Para Hay que esperar al verde Ahora Eh, colí, colá Hay que esperar al verde Uh, tenemos un tiempo límite Vale, vale Hay que esperar al verde Y cuando se ponga verde Entramos como un loco Tres, dos, uno Va Va, 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 va Va Va, 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 va Va, va, va Ah, casi Puto No llego, eh No llego Es muy rápido Es, chaval Es que ser muy rápido Es muy... No No, 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 no No, no me da No me da Es que tengo que ver Tres, dos, uno ¡Ay! He salido antes de tiempo No te puedo creer Venga, vamos, vamos, vamos Dios, es que si se pone rojo te pilla, tío Es verde y amarillo el tiempo que tienes Si se pone rojo, chungo ¡Ay! He llegado, he llegado, he llegado Lo hemos pasado Lo hemos pasado, lo hemos pasado, chavales Vale, hay otra puerta aquí Uf, esta va a ser complicada, eh Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado Eh, ¿cómo que no llegué? Mira, me estás, me estás, me estás, me estás tomando el pelo, amigo Y... He llegado, he, he llegado, tío Vale, tengo que hacer eso Tengo que hacer eso Tengo que hacer el golpecito ese Es necesario, es súper necesario, eh Mierda, 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 mierda Levita, levita No, me caí, tío Es que no me pensé que iba a hacer eso De caerse Que ya estaba levitando, tío Pensé que tenía que hacer que levitara Va, 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 va Va, va, va Venga, ya, 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 dale Uf, joder Vale, desde lejos tengo que hacer eso Desde lejos O sea, tengo que ir ya levitando Venga, venga Lo tienes No Dios, es chungo, eh Es chungo el bicho del tipo este Venga, 3, 2, 1 Va Dios, pero por qué no pude hacerlo de darle a la C y meter ahí un hostiazo, tío Vamos Tú puedes, tú puedes Vamos, 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 vamos Ahora Vamos, vamos Vamos Corre Lo tengo, lo tenía No, puta de mierda Pero por qué no puedo llegar Por qué no llego Por qué no llego 3, 2, 1 Vamos Vamos, vamos Vamos Llegas He llegado, tío He llegado No te creo He llegado No me fastidies, no me fastidies, neno He llegado de sobra ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? He llegado, tío He llegado No puede ser No puede ser He llegado 3, 2, 1 Dios Me equivoco de teclas, tío Me equivoco de teclas Vamos 3, 2, 1 Ay, he salido antes de tiempo Un segundo antes de tiempo, tío Venga Dale Te tengo Te tengo Vamos Lo conseguí Justo Lo hemos purgado Lo hemos purgado Un jet alterado Escapado menos Efectivamente Vamos, Jesse Vamos Somos los mejores Tú y yo Vamos Epa Vuela bien Vuela bien Vuela bien Toda la energía, neno Me mato No me mato Venga, corremos Vale Siguiente Vale, ahora he desconocido Aquí no puedo abrir el mapa Ni puta idea Pero aquí sí Aquí sí Vale A la médica Nos tenemos que dirigir A la médica Vale, eso está interesante Hay que usar un punto de control Primero A ver Bumba en la boca Y tú también Bueno, si te cojas en el aire ya te mato Venga, a tomar por el saco Me das vida Eso no lo quiero ni siquiera La verdad Eh, para abajo Tranquilos que no muero Tranquilos que no muero Vale Esto por aquí Me encontraré un objeto alterado Por aquí creo que no he estado Ojo Por aquí creo que no he estado O sí ¿Por qué salgo en la vida? Bueno Eh, una silla de bebé Un papel japonés Una silla de mano Y cartas móviles Cartas móviles ¿Qué es una carta móvil? Es una buena pregunta Y esto es un Bueno Pero eso están ya Contenidos ¿No? Están en contención Parece Por aquí no he estado Vamos a investigar esta zona Vale, estoy entrando en archivos En la zona desconocida Vale Esto se cierra Y esto se abre Estoy con la pistola preparada Por supuesto Mire Uy, 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 uy Muere Vale, entramos, eh Con dos huevos Vale Dado que están parvos Y no vienen a atacarme Le voy a mandar un fogonazo De los tochos Y ya me lo cargo Instantáneamente Listo Estamos en archivo Bueno Allá atrás hay un objeto alterado Bueno, bueno Esa pelota Bueno, bueno Esa pelota Cuidado con esa pelota Que como nos toque Nos hace un traje Eh, datos Necesito datos Quiero datos Quiero datos No quiero nada más que datos Este ordenador Lo puedo utilizar para algo Absolutamente para nada Vale Aquí hay datos Los cogemos Club del libro Phillip Ostras, Phillip Tengo aquí un archivo sobre ti Vale Nada, nada Por aquí no hay absolutamente nada más Interesante Al fondo Está el objeto ese de poder Madre mía La que está haciendo Mira la desfeita Que está haciendo eso ahí Bueno, bueno, bueno Uno de estos Un gigantito Que me va a comer La poronga Amigo Ahí está el bicho Por aquí Está el bicho tocho Por aquí Ay, Dios mío Me quieren matar Me quieren matar Me quieren comer Chicos Me quieren comer Aquí en archivos Dios mío Dios mío No puedo permitirlo Veis, ahí está La bola esta Que liberamos Aquella vez Yo solo quiero encontrar Información aquí En estos archivos Se supone que hay Información y loot Nada más Que no pinto nada Realmente Vale El controténtropico Este, vale Eso me viene bien Me cunde Lo mismo Que empalada Que empalada Que empalada Mirad lo que le clavaron A ese hombre Madre mía Espera que te desengancha Ahí, hombre Quédate y muerto Con dignidad No tan despichado Venga Eh, voy para allá Voy para allá Voy para allá Me tengo que enfrentar A esta peña Tengo que esquivarlos Y tengo que conseguir datos Igual no es tan fácil Vale Por aquí llevo Algún lado específico Quizá Me meto aquí dentro Estos son archivos ¿Verdad? Sí Aquí hay algo No hay nada Es el puesto de guardia Esto parece La sala Atrás de un banco Vale Looteamos Simplemente hay loot Simplemente hay loot Pensamiento remoto También me viene muy bien eso Tengo enemigos al lado mía Pero bueno Ahora mismo No pueden hacer nada Contra mí Eso está bien Eso es bueno Ahora va Abro la puerta Y me los encuentro Aquí de frente No, están ahí Pero no pueden Hacerme daño O sí Sí que pueden hacerme daño Un poquito de daño Si puede hacerme el tipo Vale Cogemos esto Cogemos esto rápido Lo he pillado ¿Verdad? Ah, es una radio Es una radio nada más Vale Me está haciendo daño El tipo ese Me voy Me voy Me voy Con el tipo Más bien la cosa esa Y aquí puede que haya enemigos Porque esto está abierto O sea, esto estaba cerrado Está como restringido Hay una película aquí Información El proceso exacto Que lleva un objeto A quedar alterado Se nos escapa Nos llegan Tras sucesos Mundiales alterados Toma la forma De objetos cotidianos De nuestro día a día En los que piensan Miles de millones de personas Pero ahora Con energías impredecibles Alteradas Los supersticiosos dirían Que son Malditos Bien Tienen Los objetos alterados Mente Casi Están obsesionados Parecen programados Para causar ciertos eventos Una Y otra vez Son más débiles Que los objetos de poder Y también son Un poco incontrolables Sin control Son 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 peligrosos Para estudiar estos objetos Los contenemos En el panóptico Vale Vale Objetos alterados No son tan fuertes Como los objetos de poder Y son un poco más difíciles De contener Se contienen en el panóptico Y simplemente Es que tienen energía alterada Y ya está Vale Vale Entendido Entendido Creo que es sencillo ¿No? Vale Aquí simplemente Nos iba a dar esta información ¿Verdad? Vale Salimos de aquí Más para allá ¿Hay algo? Y absolutamente nada Me parece a mí Por aquí podría bajar Hacia donde está Se están peleando Se están peleando Mira Se están matando Se están matando Sí, sí Muere Se están matando Voy a Una pelea Aquí Tremenda Venga Ya te mando yo a ti Hay que viene a por mí 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 Y yo me quiero Yo me tengo que ir de aquí Me tengo que ir Me quiero ir Me voy Me voy Me voy No quiero saber nada más de ti Hasta si arriba ¿No? Bueno Pues yo bajo para abajo Venga Que te folle un pez Espada Neno Mira Me llevo esto Que viene muy bien Luteo esta cosa de acá Vale Mira yo me voy Me voy a pirar Yo me piro de aquí Pero vamos Iso facto Me piro de aquí Anda mira Aquí hay una zona de luteo Puedo bajar un poco más Este archivo Que no sé lo que es Pero vamos a investigarlo señores Ahora mismo estamos en contención En archivos Seguimos luteando Averiguando cosas Tío Encontrándonos movidas Me llevo todo Bueno Esto es Eficacia lanzar No sé Nada Nos vamos Por aquí abajo Vámonos Fernando Pero volveré En Neox Como decían los de Lo WWE Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí abajo Estamos en la misión De los objetivos De Langston Eh Luteame esto Luteamelo Uy Que puto ¿Qué pasa? ¿Esto es trampa o qué? Ay Te la creíste Guacha Mi map Mi map Que viene el ciento y la madre Ciento y la madre Ciento y la madre Ciento y la madre Dios mío Pues te lo mando A ver a ver Dios mío Pero ¿Por qué salen tantos? ¿Por qué salen tantos? Dispara Muchísimos Muchísimos tío No te creo Me explotea a mí mismo El fulano Tío Y me mató ¿Qué? Eso es una trampa Es una trampa Qué falso Una trampita chaval Me cago en 10 Vale Estamos aquí otra vez Chicos Segundo intento Segundo intento De esta De esta movida Ya tengo miedo aquí De lo que pueda pasar Me cago en todo Uf 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 Un escudo ya amigo Porque Cuidado aquí Que puto es usted Yo antes tío Con el Con la sorpresita ¿Por qué eso se está Medio rompiendo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ni idea Bueno aquí no hay nada más Parece que simplemente Había ese loot Que es un poquito trampa Y parece que aquí arriba Hay bichos que me quieren matar Pero no pueden venir hacia mí Vale Estamos De los objetivos de Langston Tengo que encontrar Esos objetos de poder Bueno Objetos alterados Unos están en la ala médica Otros están en la interlocación De ahí abajo Vale Nos tenemos que ir a la ala médica Parece que hay que ir A la entrada del panóptico Y nos tenemos que mover para allá Pero El farol de papel japonés Creo que ha andado por aquí La silla de mano No sé qué No sé cuánto Ejecutivo Tiene ejecutivo ¿verdad? Puri corta en las cartas móviles No sé dónde está todo eso Bueno Sé que hay dos zonas amarillas Que tengo que ir Para poder hacer la misión Y la última No sé dónde estará Pero vamos a Pues a buscarnos la vida Macho Ay Dios mío Dejarme en paz Dejarme 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 Vale Cúrame Yo también tengo puntería Amigo Yo también tengo puntería No solo tú Venga Me piro Me la aspiro Vampiro Me la aspiro Vampiro Cubriendo las espaldas Amigo Vamos Ábrete 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 Vamos Vamos Ábrete ¿Por qué no te abres? Eso es Vale Yo se opciono un punto de control Para poder teleportarnos Rápidamente Rapidísimamente ¿Aquí hay punto de control? No Hay un árbol de navidad Blanco Aquí una Bueno Por aquí ya anduvimos antes Me parece Eh Nos movemos Por aquí andamos Andiamo Para adelante Vale Abajo hay un punto de control Perfecto Me lo voy a pillar Y me voy a teletransportar Donde tengo que ir Y ahora estamos ¡Wow! Salpino Venga Viaje rápido Tengo que ir a la médica En contención también hay También hay Que encontrar esas cosas Tío Porque creo que están en el panóptico Obviamente Celda de P6 ¿No está en la celda de P6? Puede ser Bueno A la médica A la médica A la médica Mantenimiento Ejecutivo Central Ah mira Cartas abandonadas Aquí está una misión Vamos para allá Y después hay que ir a la médica De alguna manera Que no encontré Teleporte Directo Pero Encontraremos la forma Nosotros tranquilos Que esos objetos alterados Los va a encontrar la directora Jesse Faden 100% No hay fallo ¿Vale? Me va a sacar aquí un showcase Y tú te callas ¿Vale? No quiero escucharte ¿Te imaginas? Vale Ya estamos aquí Oh Está ahí delante Ya sé que no es un papel normal Tiene pinta de que no es un papel O Una carta Levitamos Vamos hacia él ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cierto Madre mía Hasta ahí Hola Te lo crees De verdad Guachín Te lo crees De verdad Guachín Toma en la boca Desaparete ¿Vale? Uf Pero tú ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién te crees? ¿Tú? Muerte A ver ¿Qué? Venir más Venga Oye ¿Qué haces? Fallas todo amigo Me pondría en el culo Tú eres un soldado No eres nadie Oh Cúrame Cúrame Venga Muerte Vale Me agacho Me cubro Cambiamos de pistola Headshot Oye Mima Qué fogonazo Pan Plink Ay Cómo te mueres Tú Dame tu vida Que me tengo que curar Ay Dios mío Oye Pero ¿Quieres dejar de De liármela? Puto papelito No par de liármela ¿Pero qué haces? Tengo que adivinar ¿A dónde irá? ¿O qué? Eh Eh Sí Lo adiviné Lo adiviné Te pillé Te pillé Oye Sí Vamos Te tengo Te tengo Necesito el resto De las páginas Ah Que tengo una sola Hay que coger más Ay 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 Vale Entonces hay que moverse ¿Dónde está el papelito? Aquí ¿Verdad? Bueno Pues por pura lógica Aplastante Hay que ir por aquí Enfrente ¿Qué te apuestas? O no No Parece que no Parece que no No, no, no No hay que ir por la cafetería Hay que seguir por aquí Y hay que buscar más cartas Cartas abandonadas Andan por aquí 100% Ah, mira Esto puedo abrir Ahora que antes no lo podía abrir Información Aviones falsos Vale Nivel 2, chaval Mima Qué poquito nivel me parece eso ya Y se luta aquí arriba ¿Hola? Me lo llevo Me lo llevo Esto también me lo llevo Aquí a mano derecha Tiene que haber algo En una televisión ¿Esto lo habíamos visto alguna vez? No lo sé Vamos a darle Sí, ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Vale, por aquí Estamos yendo bien Puede ser O quizá no Quizá sí, quizá no No lo tengo ni idea Baños No hay absolutamente nada Ni nadie ¿Dónde están esas cartas? ¿Dónde están esas cartas? En teoría Debe andar por aquí En esta zona Eh, ahí ya entramos Ahí ya también entramos Vale Estarán más arriba En plan Por aquí No, no sube No le da No le da para subir Pero aquí puedo subir, ¿verdad? Sí Y si hago así Hoy no Súbete y vean Vale, lo hacemos Vale Oye ¿Por qué no subes? Oye, que vas a morir Que vas a morir Que vas a morir Jesse, vas a morir Vas a morir Jesse Me dejen en paz Estos bichos, tío De verdad Te lo digo Muerte Por aquí no tengo que ir Por abajo En una oficina En una esquina Habrá alguien Estoy curando Muerte Ya, hombre Y me curo con esto Me curo con lo que me da esta peña Que es poquísimo, la verdad Pero bueno Algo es algo A ver, ¿dónde hay más enemigos? Sé que hay más enemigos Pero no sé en dónde Vale Estaba aquí Estaba aquí el último Muchísimo, ¿verdad? Ah, no Queda uno Muere Y tú también Vale Dame vida Dame vida Aquí hay otro, ¿verdad? Sí Dame vida Dame vida Eso es Venga Subimos Oye Madre mía Como he peleado ahí Como he peleado Desaparece Bicho de la faz De la tierra Dejadme en paz ya Por favor Que tengo que intentar Hacer una escalada Hiper mega chunga Y épica Como es subir Por ahí arriba ¿Ves? Por aquí nunca he estado Fijo que por aquí hay cartas Y solamente Levitando Uno podría llegar A subir aquí arriba Madre mía No hay nada Allá adelante Uh, uh ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve allí ese suelo? Simplemente es un bug o un defecto ¿O qué pasa? Sí, debe ser un bug o un defecto En plan de gráfico y tal Tiene pinta Vale, aquí hay información Me la voy a llevar Mundo de raya diplomática Por aquí arriba no hay nada de loot No hay absolutamente nada Sigamos moviéndonos Estoy escuchando ruidos raros Ruidos muy raros No el cántico de la gente Sino un Algo así Súper siniestro La verdad Vale, aquí hay más loot Me lo voy a llevar Ahí hay más información Bueno, bueno Lo que estamos haciendo hoy chavales No es nada normal No es normal Lo que estamos recogiendo Madre mía Reloj de gato Un reloj de gato Vale, por ahí abajo había cosas Que no he investigado Simplemente subí de las escaleras Y no he looteado Ni he hecho absolutamente nada Así que Vamos a hacerlo De hecho ahí está la carta Ahí está una de las cartas Bueno, hay musiquita y todo Qué gustazo trabajar así, ¿no? Hay que adivinarlo antes de que lo haga ¡Ay, casi! Vale, estás ahí En algún momento tiene que venir Al mismo punto Vale Vale Otra vez más, ¿verdad? Cabrona Cabrona Ahora va para allá Ay, no Me está engañando Al cenillo miro Ella va Ahí te tengo ¿Qué? Venga Te has fumado ¿Cómo escapa? ¿Cómo escapa la rata? ¡Qué perro! ¡Qué perro! Ahora sí Eh, te pillé Te pillé No me digas que no Amigo Ahí estás Te pillé Segunda carta ¿Serán tres? ¿Serán cuatro? No lo sabemos Serán tres Falta una Obviamente Al tercero ¿Por qué siempre tenemos Número tres para todos los seres humanos? Una buena pregunta Bueno, esto lo puedo abrir Nivel cuatro de autorización Efectivamente Vale Más información Aquí debe estar el jefe Cocina blanca No podría ser una cocina negra, ¿verdad? Gusto no lo puedo romper Vale Nada Fuera de aquí Vamos a buscar más Pues Ya no hay más Ya no hay más que ver por aquí Hay que seguir subiendo Ver todos los pisos que tenemos por explorar Tremendo Tremendo Me voy a cansar aquí de recorrer estas zonas Y aparte ahora levitando hay nuevas posibilidades Tío Que fijo que hay otras salas que levitando puedo explorar más por arriba Pero no me he fijado que podía hacerlo ¿Sabes? Eso es una liada Bueno, la tercera carta está aquí Casi la tengo ¡Ay! Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo A la primera Tremendo Es que Es que soy un adivino Vamos Increíble No tengo precios Soy capaz de ver energías Que nadie más puede ver Por eso me llaman El adivino El adivino El adivino Lalo Voy a intentar hacer un chiste en plan Adivinojeta Pero no tengo nombre para hacer adivinosjetas ¿Sabes? Entonces es una F Vale, tengo una nueva cosa para la devastadora ¿Esto qué es? Que los proyectiles tal ¿Y esto es para que retroceso? Nah Cuando la mejore y le meto eso Sigamos explorando por aquí Más información No vamos a leer nada más en este capítulo Llevo un mogollón de capítulos Aunque por vuestra información Esto se ha grabado en dos partes con dos días distintos Para que os hagáis una idea No sé si es muy buena idea decir esto Pero yo lo digo porque Me molesto estas cosas Si ser sincero con todo el mundo Por ahí arriba se podrá seguir yendo Creo que ya no Pero bueno Pero oye Es que mirad desde donde venimos De abajo hasta ahí arriba Increíble Vale, tenemos Nos faltan simplemente dos objetos alterados Por completar Para hacer esta misión secundaria Vale En contención Es donde está En ala médica Y en la parte derecha Por la ala de seguridad Vale, entonces No puedo ir a panóptico superior Ni a panóptico Tengo que ir a logística Que es la zona más Cercana a seguridad Y a la médica Vamos pa' allá entonces Vamos pa' allá maniga Vale, estamos aquí Camino Todo recto Y izquierda Vale, pues vamos a seguirlo Vamos a intentar seguirlo Como avión Me voy a cambiar el arma El devastador Voy a llevar la perforancia ¿Por qué? Diréis Bueno, pues Si me viene un tipo fuerte Con escudos y toda la movida Poder pegarle un buen hostiazo En la boca Y que quede fino Filipino Vale, aquí no hay No sé por qué vine pa' aquí Simplemente No Dejarme Por aquí voy bien, ¿no? Sí Bien, dejarme Paso de vosotros Simplemente paso de vosotros Eh, eh Aquí hay loot Que no pillé ¿En serio? Efectivamente ¿Aquí hemos estado? Creo que no O sí Esto se abre No, no se abre Esto sí Pero el otro no se abre ¿Y esta? Se abre No ¿Esta? Tiene que abrirse Oye De alguna manera Tengo que poder acceder A esas partes ¿Qué he pillado? No, no puedo No me deja Es, es Vale, nada Por ahí no puedo andar Estoy en la cárcel Estoy en la área de seguridad Igual puedo llegar a la celda esta No, la celda está para arriba En panóptico Vale, vale, vale Nada F E O Por ahí me está llamando Polaris me está diciendo Que vaya por ahí arriba Vale Pues vamos a intentar Seguir su consejo Obviamente Pero ¿Cómo puedo hacer eso? Si por aquí no me deja Ah Ah no, es un techo esto Vale F Una F muy grande en el chat Por mí Por aquí no puedo subir Vale, nada Solo hay un único camino Que seguir Y es este de aquí abajo No me queda otra Por aquí creo que sí he estado Pero no me acuerdo Esto no lo he abierto Tengo miedo chicos Tengo miedo Aquí hay enemigos seguro Tengo un puto miedo Ah No me quiero encontrar Un tipo de estes Y que me mate De repente Loot Espero que no sea trampa Y más loot Estoy mirándome a la espalda Ya directamente Amigo Porque Cuidado Esto Esto porque no lo puedo Proyecto disparo Es más 5 Oye 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 Yo quiero eso Yo quiero eso A ver Mods De perforante Mods de giratoria Más bien Tiki Mira Esto de nivel 2 Se va la caca Si esto lo elimino Esto ya lo puedo coger Perfecto Perfecto Vale Llevas a una desequipada Vale Pensé que me había desequipado O algo Entonces imagínense Que salgo de aquí Me parece un modo de esos grandes Mi ma Me cago en unos putos pantalones Pero Y madre mía de dios Salame No haga ruido Loteamos esto Aquí no estuve Aquí no estuve Aquí no estuve Estamos cerca de la alamérica Vale vale Estamos cerca del objetivo Aquí si que he estado Por aquí no podía entrar Sigo sin poder hacerlo Pero por aquí puedo ir Y ahora si que puedo entrar En esta puerta de nivel 6 Porque tengo el acceso Última vez Y vamos por ahí Ahora yo me vengo por aquí Y de hecho es el camino Que tengo que seguir Vale Aquí hay información Que no había podido coger Con una radio Vamos a escuchar Lo que nos tiene que decir ahora Pero antes vamos a luchar Esta zona Esto Aumento de zoom De perforante Me cago en la cona Tío Tengo que andar quitando aquí Equipo seguido Tío Giratoria Pero por aquí llevo la giratoria Yo quiero la perforante Neno Aumento de zoom Mira esta Eliminada Entonces ya Me llevo a esta Pilladísima Vale Luteamos esto Pim pam Nada Esto es una caca Como una catedral Por aquí no he estado Esta es la puerta de antes Pues ahora la abro Si es más fácil Entrar y salir Perfecto Radio Vamos a escucharla ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Le acabo de pasar A ese hombre ahí En plena grabación Madre mía Para El camino era por aquí O sea estoy en el En donde tengo que estar En A la médica Ahí no tengo que ir Un poquito más Para adelante Y luego girar A la izquierda En teoría O sea Me tienen que meter Como por aquí ¿Sabes? Pero no puedo Meterme por ahí Oh Aquí información Que me he dejado Parece que sí ¿Por aquí puedo ir? No Por aquí no puedo ir No hagáis cosas raras ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Ese es el objeto Ese es el objeto Ese es el objeto Silla de mano Papel Farol No sé qué Madre de Dios Madre de Dios Aquí se ha liado La mar y morena Se ha liado Se ha liado Se ha liado No te cures No te cures No te cures Muerte Se ha liado Se ha liado Es esa la cosa Vale A ti te voy a matar Ahora mismo Muerte ¿Hay más? Ostras Que fogonazo Me acaba de meter Escapa Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Cuidado de detrás Cuidado de la espalda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si me meto aquí ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada Vale ¿Dónde está el objeto Que tengo que pillar? Está ahí dentro ¿Qué es lo que se mueve esto? Es una silla ¿Qué es lo que está pasando? Vale Tengo que ir matando Esos pequeños Esos mini núcleos Que hay por aquí El giz me está taponando El giz me está taponando Toma ¿Qué pasa? No, no Déjame 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 Puto Déjame A ver ¿Cómo? A ver A ver A ver Yo no sé Cómo puedo coger eso ¿Vale? Eso Le di perfecto Por aquí ¿Qué pasa? Ah amigo ¿Vale? Creo que tengo que seguir Por esta zona de aquí A ver Voy a probar No hace falta Es que no encuentro sentido No encuentro sentido ¿Estoy donde tengo que estar? Sí Estoy donde tengo que estar Este es el objeto fijo 100% ¿Qué te apuestas? Este es el puto objeto Tío Pero no lo puedo pillar ¿Por qué no lo puedo pillar? Está aquí Oye Mi ma Supone que debería poder cogerlo Fácilmente además ¿Será por aquí? No, por aquí no Aquí simplemente hay loot Lo llevo Estoy flipando ahora mismo O sea No sé qué coño hacer No sé No sé qué es lo que tengo que hacer Para pillar eso No sé por qué Me han cerrado aquí Y no sé cómo salir tampoco En teoría Lo que habría que hacer es Pues atraparlo Sin más Esa cosa Romper las zonas Y atraparlas Aunque puede ser Que no esté exactamente Donde yo deba estar ¿Entiendes? Eso es una posibilidad Sí Por supuesto que es una posibilidad O sea Que no estén A la médica como tal A lo mejor a la médica En teoría la zona Puede ser esta No, este es el cuadradito Del mapa ¿Ves? A la médica Sí que estoy a la médica ¿Tendré que subir o bajar más? ¿De alguna manera? O darle algún botón Que no sé Para tocar algo No sé No sé No sé Estoy comprobando aquí Cada terminal de estas A ver qué pasa Pero creo que no A ver Voy a ir por aquí Simplemente pues voy a buscar Voy a buscar sitio Voy a buscar más Voy a explorar un poco A ver A ver si encuentro De alguna manera Alguna forma Algo Alguien No sé Vale He dado la vuelta A lo de la cárcel Ahora mismo ¿Dónde estoy? En seguridad Otra vez Pero por la parte de arriba Pero aquí no está Lo que yo estoy buscando 100% que aquí no está Lo que yo estoy buscando O sí ¿Quién sabe? Yo creo que no Porque por aquí viene Joder ¿Qué es esto? Ah Vale Vale Con esto Abro la puerta Esta Me llevo el loot Mire por donde era Para dar la vuelta Perfecto Eficiencia de escudo Más 4 Nada Nada O sea Que por aquí no estuve Parece ser que por aquí No he estado Por lo que veo Porque no hay nada Looteado Claro está De esa manera Sé yo por andando No me acuerdo exactamente Pero Looteado Pues uno sabe Aumento de explosión Cargada Vale Hay que eliminar aquí Cositas de la De la perforante Esta Al 2 Lo tengo así Bueno pues La esta F Por ejemplo Esto F Nivel 2 fuera todo Hombre Nivel 2 No vale para nada ya Venga Cógelo Efectivamente Venga No te quiero No quiero pelear No quiero pelear ¿Por qué venís? Y más vosotros Que sois Unas Cabronas Mira Este era el punto Aquí me mandaba Polaris Aquí me mandaba Polaris Vale hombre Explota Venga Morir de ahí Ven Ven Hay un punto débil Porque antes Le pico un tiro A uno Y ya murió No Ay Si Venga Falsita Antes que no te vi Y más Hay que tirarlo rápido Porque te explotan en la mano Te explotan en la mano Amigos Son falsos Les doy su madre O sea los matas Y te explotan en la cara O sea Hay que tener un cuidado Pero vamos Increíble Amazing El cuidado que hay que tener Vale Vamos a curarnos Polaris me mandaba A aquella dirección Vamos a seguirla Tal y como antes dije Que iba a hacer Para Aquí hay una zona Aquí he estado Me suena que he estado En un lugar Parecido No sé si en este sitio Exactamente Pero al menos Por aquí me manda Polaris Tío ¿Por qué me manda Polaris? Porque es una gran pregunta Que yo me hago Y no sé cómo respondérmela Simplemente vamos a comprobar O vamos a ver Qué es lo que hay ahí Por ahí puede subir más No quiero subir más Realmente Así Para ir a la zona esta Tal ¿No? Ah efectivamente Efectivamente Vale vale Abrimos el nivel Entramos Vale 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 Bien bien Hombre Hola muy buenas ¿Qué tal? Compañero Estás aquí de guardia ¿verdad? Bueno ya te relojo yo ¿vale? Venga Muchas gracias Por tu labor y trabajo Eh Guardia La seguridad Proseguir office Programa candidato Estoy en la misión principal Estoy en el programa candidato principal Yo no quiero estar en el programa candidato principal Yo quiero hacer otras cosas Pero me da a mí que este capítulo No lo voy a terminar hoy ¿Vale? No voy a A purgar todas las Las cosas estas De la misión secundaria Me da a mí que lo voy a dejar aquí Porque se me está leyendo tanto Que estoy aquí perdiendo el puto tiempo Y no encuentro nada Hemos purgado dos de cuatro Ya en otro momento Mientras por ejemplo Hagamos la misión principal Haremos esta secundaria Ya de corrido Porque Eso está lagrando muchísimo el capítulo No quiero que sea un capítulo Tan 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 largo De dos horas Aquí porque Entonces bueno pues No mola No cunde Aunque a los que les va a gustar Les mola la serie Pues lo verán perfectamente Así que Chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Un montonazo Si es así Dejadme un buen like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y también Si no queréis perderos Ningún capítulo de la serie Si os está gustando Además de que Si lo hacéis También me estaréis apoyando Gratuitamente Y yo os agradecería Un montonazo Dicho esto Un placer estar aquí Con todos vosotros Muchísimas gracias Por ver el vídeo Hasta el final Y nos vemos En el próximo episodio Chao 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 chao